Música Sigo vivo A pesar de tu mano fe Sigo aquí Dando la palma Aunque a veces sacan las melancías En cambio tú Te ves nerviosa De macra, de pálida o feroza Y a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien ¡Ayúdame! ¡Cómo dice! En cambio De ver si te beso atrás Por más maquillaje que guste Lo vas a juntar Hasta asumar De tu mirada se te puede gozar Por más maquillaje que guste Lo vas a juntar ¡Cómo dice! ¡Haciendo! Y desde que yo me fui Me ha ido muy bien Me ha ido muy bien Y ya no te ves Sigo vivo Con la misma vida Yo te mismo En cambio tú Te ves nerviosa De macra, de mal y la ojerosa Y a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien ¡Cómo dice! ¡Venga! En cambio tú En cambio tú Por más maquillaje que guste No lo vas a juntar ¡Cambio tú! 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 Por más maquillaje que guste No lo vas a juntar ¡Mandas mal! En tu mirada se te puede gozar Por más maquillaje que guste No lo vas a juntar Y yo ¿Cómo dice? Sigo en pie